Corazón en Movimiento Hola, soy Desiree Carson, presidenta de Corazón en Movimiento. Corazón en Movimiento es una fundación que busca promover una psicoterapia sin fronteras, una psicoterapia para todos, donde cualquier persona, sin importar su creencia, su ideología, su posición económica pueda acercarse y tener un encuentro terapéutico. La fundación tiene programas especiales para personas que tienen dificultad para accesar a la terapia, ofreciendo becas que permitan que cualquier persona pueda tener una terapia seria. Yo soy psicoterapeuta gestal y existencial y estamos formados, Corazón en Movimiento, por un grupo de colegas que todos somos psicoterapeutas profesionales y tenemos una visión integradora con diferentes modelos de terapia, dependiendo de la situación y la necesidad de quien se acerque y juntos como equipo vamos ofreciendo soluciones para las personas que vienen a nosotros. También ofrecemos programas de sexualidad consciente para escuelas, para grupos y para familias para crear mayor conciencia de nuestro ser en el mundo y de nuestra sexualidad de una manera sana y de una manera abierta. De igual manera, tenemos programas de vinculación con otras instituciones para canalizar casos en los que se necesite otro tipo de especialidad y llevarlos a la persona e institución adecuada. De igual manera, estamos apoyando en todo momento a la Fundación Bienestar Sin Fronteras para crear redes y vinculación de forma que podamos dar servicio cuando ellos así lo requieran y de manera también muy específica con el tema del bullying y de la violencia para crear comunidades de paz. Corazón en movimiento surge con el deseo de unir muchos corazones en búsqueda de una misma cosa que es el encuentro, la sanación, las posibilidades en su vida y deseamos ponerle este nombre para dar esta visión de unidad y de movimiento. Y como el corazón que está vivo, el encuentro humano siempre está vivo y siempre está creándose. En el 2007, un grupo de colegas y yo decidimos que queríamos desmitificar o quitar estas creencias sobre la terapia cuando la terapia se tomaba como algo lejano, como un lujo, como algo para gente enferma y queríamos crear un espacio para que mucha gente quitara esta idea de la terapia y pudiera sentirla cercana y pudiera sentirla accesible y pudiera tener la posibilidad de tener encuentros terapéuticos. Y entonces decidimos crear un espacio, una fundación para posibilitar a toda persona que se quisiera acercar sin importar su religión, su ideología, su situación socioeconómica, incluso su situación geográfica de manera que fuera una psicoterapia sin fronteras. Así es como surge Corazón en Movimiento. Los orientadores y terapeutas de Corazón en Movimiento principalmente tienen una mente y un corazón abierto. Buscan en todo momento acercarse a la experiencia de quien se acerca con nosotros, evitando imponer sus juicios, su ideología, su propia religión, su manera de mirar el mundo y tratando de encontrarse con todas las maneras de mirar el mundo para poder realmente ser puentes de encuentro y de solución, así como de posibilidades. Necesitan ser personas sumamente flexibles, somos personas abiertas al cambio, abiertas a ideas nuevas y sobre todo abiertas a escuchar y a estar con el otro. A Corazón en Movimiento queremos que se acerquen todos, grandes y pequeños, familias, grupos. Queremos que cualquier persona que quiera tener un encuentro terapéutico, un espacio de diálogo, un espacio de escucha, un espacio para escucharse a sí mismo, venga con nosotros. De forma especial queremos dirigirnos a las personas que tienen alguna dificultad para tomar una terapia pues ofrecemos becas y programas para personas con alguna dificultad para tener alguna de estas soluciones para que toda persona se acerque a la psicoterapia y a una psicoterapia profesional y seria pero con el apoyo de la Fundación. ¡Gracias!